Amara View es la innovadora mascarilla oro nasal de mínimo contacto que proporciona la terapia a través de la boca y la nariz, eliminando marcas rojas en el puente de la nariz. Debe ajustarse cómodamente debajo de la nariz y sobre la cara sin que haya fugas de aire significativas. Si nota una fuga, coloque de nuevo la mascarilla separándola directamente de la cara y volviéndola a ajustar en su sitio con suavidad. Puede que esto sea suficiente para conseguir un buen sellado. Para conseguir mayor comodidad, ajuste la correa de la coronilla del arnés para separar las correas de las orejas. Para corregir las fugas alrededor de la nariz, ajuste las correas superiores del arnés para inclinar la mascarilla ligeramente hacia arriba. Si hay fugas de aire alrededor de la boca o la barbilla, ajuste las correas inferiores del arnés para inclinar la mascarilla ligeramente hacia abajo. Si sigue habiendo fugas, presione con un dedo en la zona de la fuga. Si de este modo se elimina la fuga, tense ligeramente la correa más próxima a este punto. Tenga cuidado de no tensar demasiado el arnés.